Buenas tardes a todos chicos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo anuncio de DLC de Stellaris The Machine Age, la era de las máquinas, bueno, DLC de referencia a Bustamante, ¿no? En fin, vamos a ver el trailer, tiene muy buena tinta, wow. A ver. Recharco, mi dear boy, we must now say goodbye, time has come for me to be part of something greater, citizens with an IQ of 120 or above must report for duty at once, you are the pride and joy of my life, protect our son, let him play fool. Que siempre están muy guapos los DLCs del Stellaris, que locura. Los trailers son una locura también, ¿no? Esto me recuerda mucho a Matrix, ¿no? Esto es Matrix total, vamos. Que guapo, ¿no, eh? Seguro que no es esto, pero... La aguja del horizonte o algo así. Bueno, he estado leyendo un poco por encima, perdonad, he estado leyendo un poquito por encima todo lo que trae el DLC y es bastante, bastante bárbaro, ¿eh? O sea, una cantidad de contenido muy grande y que además pinta muy chulo, tío. Obviamente os tiene que molar la ciencia ficción, está obviamente centrado en tema de robots, etc. Os tiene que molar la temática, pero como robots espiritualistas, que por lo visto no había en el Stellaris, se pinta muy muy guapo, ahora veremos las imágenes. Pero bueno, un montón de cosas. Básicamente, nueva crisis de final de partida, por lo visto esto es algo que los que saben del lore se hacen más o menos idea de quién van a ser del lore de Stellaris porque son como unos bichos que ya han siempre estando presentes en el juego y como que nunca habían terminado de ser una crisis, pues ahora lo van a ser. Si os acordáis del DLC de Nemesis, que te podías convertir en una crisis, tú en la crisis, va a haber una nueva crisis en la que te vas a poder convertir tú, es decir, una nueva crisis de final de partida. Es como los canes, bueno, los canes, no sé si era una crisis, pero bueno, me entendéis. Y luego otra crisis en la que te puedes convertir tú. Máquinas individualistas. Los imperios de las máquinas ya no estarán limitados por la conciencia de Gestalt, es decir que vamos a poder jugar con máquinas de otro tipo de cívicas. Hay nuevos orígenes también, por supuesto. ¿Cuál es tu historia? ¿Eras un grupo de servidores simples que de repente adquirieron conciencia? ¿Querdas de leitarte con los placeres del mundo material sin las consecuencias que sufriría un cuerpo orgánico? ¿Personaliza todavía más tu imperio con tres nuevos caminos de ascensión? Entiendo que va a seguir estando el de la carne es débil y va a haber tres más, o sea, bastante loco. ¿No retratos cibernéticos y sintéticos? Dos nuevos conjuntos de retratos para tus especies que representan visualmente tu progreso a lo largo de la ascensión cibernética y sintética. Mola. Nuevas situaciones e intercambio avanzado de autoridad. Mientras te entras cada vez más en la mente de la máquina, la sociedad deberá enfrentarse a nuevos desafíos. Cada decisión cuenta y la única certeza es que tu imperio no será el mismo después de su ascensión. Tío, tengo muchas ganas, es que pinta muy guapo, tío. Tres nuevos orígenes, credo cibernético, tu imperio persigue un llamamiento divino, la sagrada fusión del cuerpo y la cibernética, nace el culto o el aumento. Un poquito el rollo de Cyberpunk también, ¿no? Que están ahí obsesionados con los aumentos y tal, mola, mola. Fertilidad sintética, aunque antes poseía una próspera sociedad, una nueva enfermedad genética impide a tu imperio reproducirse biológicamente. ¿La salvación digital se postula como la única opción para salvarse la extinción? Tío, suena muy interesante. Soldadores de arcos, una sociedad robótica procedente de un mundo con escasez de espacio, recurre a las estrellas en busca de recursos. Mola, tío. Seis nuevos principios, dos nuevas superestructuras, la fragua de arco fundido y el poderoso enjambre Dyson, no rasgos de población y siete nuevas pistas de música. Chicos, esto absolutamente peck, que dirían ahora las chavalas, ¿no? Mola, 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 tío. Es que, lo he dicho ya muchos en los últimos DLCs del Stellaris, pero me encanta, tío, que el juego esté en un punto en el que básicamente pueden seguir añadiendo el contenido que quieran. Porque el juego ya es un pepino. ¡Qué guapos, tío! ¡Qué chulos! El juego ya está en un punto en el que tiene tantísimo contenido y tantas mecánicas que ya se pueden permitir hacer lo que quieran. No es como que, no es en plan, Dios mío, tienen que hacer un brezo de esto, que si no el juego es una castaña como le pasa a varios del resto de juegos de Paradox, ¿no? Esto debe ser el enjambre Dyson. Mola. Bueno, esto obviamente modelos de naves. Más retratos. Vale, y tenemos un diario de desarrollo. Que no revela mucho, pero bueno, hay un calendario. Fijaros este arte, cómo mola. Credo cibernético. Este es uno de los nuevos orígenes. Es que no cuentan mucho, ¿no? Pero mirad, esto da el rollo ciberpunk totalmente. Este es el de fertilidad sintética. Y esto es el de forjadores de arcos. Estos son las máquinas individualistas. Vemos a las máquinas echándose unas, en vez de unas birras, pues unos aceites, ¿no? Unos carburantes. Fijaos la cantidad nueva de cívicas. Buenas ascensiones, ¿no? Cibernéticas sintéticas. Pero las cívicas son esto, me he fumado un canuto. Estos son rasgos, ¿no? Mola, mola, mola. Esto es el enjambre de Aison. Esto es algo más grande, pone por aquí. Debe ser la nueva crisis, ¿no? Relacionado con la nueva crisis. En fin, resumen de todo el contenido nuevo, ¿no? Jugar con imperios que no sean... Bueno, imperios de máquinas que no sean gestales. Es decir, que no sean una mente colmena. Los imperios de estal de inteligencia artificial van a poder ser jugables también, pero esto va a estar desbloqueado por el DLC de Synthetic Dawn. Algo que me mola mucho estelar y es que siguen añadiendo contenido a DLCs antiguos, tío. Eso mola un montón. Tres nuevos orígenes. El creo cibernético, la fertilidad sintética y los forjadores de arcos. Nuevas cívicas, sapiencia guiada, diseño natural, dirección obsesionada, protocolo de droides, cogitadores tácticos. Y bazares de aumento, que esto requiere Megacorp. Bueno, dos estructuras de mediados de partida. La forja de arcos y el enjambre de Dyson. Nuevos caminos de ascensión. Ascensión cibernética y sintética. Desbloqueado, eso sí, por Utopía. Si no tenemos Utopía no accederemos a las nuevas ascensiones. DLC también muy loco. Que lo hablábamos en el vídeo del juego de 4, tío. Que no hayan incluido un juego base del Stellaris a día de hoy con lo importante que es. De hecho, al día de hoy yo diría que es incluso el EDC más importante, ¿no? Exploración de los efectos de la cibernización y sintetización de la sociedad. Con formas de gobierno avanzadas para aquellos que lo completen. No rasgos de especies para los ciborros, las máquinas y los robots. Retratos cibernéticos, retratos sintéticos. Dos nuevos bloques de naves, salas diplomáticas y ciudades. Tío, ¿por qué el equipo de Stellaris hace tan bien su trabajo, tío? Porque es que luego, es que da rabia, tío. Pero, por ejemplo, en CK3 el primer DLC, bueno, el segundo DLC introduce salas de la corte, ¿no? Y dices, coño, pues aquellos DLCs que tengan contenido regional introducirán nuevas salas de la corte. O al menos una nueva sala de la corte para esas regiones. Iberia, la zona de Escandinavia y Persia. Y no lo hacen, tío. Y aquí sí, tío. En plan... Joder. Siete pistas de música, un nuevo camino de crisis para el jugador y una nueva crisis de final de partida. Yeah. Y al igual que en Esfera de Influencia nos presentan el calendario de diarios de desarrollo. Hoy día 14 anunció el DLC. Día 21, orígenes y nuevas situaciones de la era de las máquinas. Día 28, máquinas individualistas y mejoras al gameplay de las máquinas. El día 4 de abril, cívicas y estructuras de la era de las máquinas y modificación de mods. El día 11 de abril, nueva crisis de final de partida. El día 18, la nueva crisis del jugador. Y el día 25, el arte. Entiendo también que nos presentarán los logros y tal. Entiendo entonces que sale esto el... ¿Primera semana de mayo o qué? Porque no han puesto la fecha de lanzamiento. Pero esto sitúa yo creo que el DLC... Primera semana de mayo... Diría yo, ¿no? Estoy pensando... A ver, sería en martes, supongo... 7 de mayo. Lanzamiento del DLC. Tendría sentido, ¿no? Más o menos. Me mola que esta época de Paradox de no lanzar los DLCs juntos. Gracias, Paradox. Puede que le dedique tiempo a este DLC. Bueno, muy a tope con este DLC. Mola, mola, mola. Fin, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.